Nuestra ronda de comentarios es el momento de escuchar a nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera. Muchas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza, un fuerte saludo a mis queridos compañeros aquí en cabina, a la dirección de este medio, al equipo técnico, y sobre todo, al insumo principal de este medio, que son nuestros oyentes, quienes son fieles en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Quedan ya apenas horas para montarnos en el avión y acompañar a la avanzada que también está en España, donde se celebrará la más importante feria de turismo del mundo. En Fitur, allá en Madrid, nos veremos, nos daremos cita para ponerlos al tanto de todo lo que acontecerá, y este año que estará dedicado a la promoción de Miches como destino turístico. En el comentario del día de hoy, quiero referirme a una celebración especial que se está llevando a cabo en Estados Unidos en el día de hoy. Hoy se celebra el día de Martin Luther King. Hay que recordar que este gran personaje de la historia del siglo pasado, nació el quince de enero del año mil novecientos veintinueve, y quiero tratarlo y tomarlo como tema, por lo que él simbolizó como activista, como líder religioso, no sólo para los Estados Unidos, sino para la humanidad. En un contexto histórico muy especial, en el mismo medio de la Guerra Fría, en un contexto histórico, en el que, a pesar de que la constitución de los Estados Unidos, desde su proclamación, decía que todos los hombres fueron creados iguales, a pesar de una guerra entre las facciones confederadas del sur y los estados del norte, que dio al traste incluso con la aprobación de la decimotercera enmienda en el año mil ochocientos sesenta y cinco, que abolía la esclavitud, a pesar de a consecuencia de esa misma guerra de secesión que se que se llevó a cabo en Estados Unidos, se aprobó la decimocuarta enmienda y la decimoquinta enmienda, todas ellas destinadas a proclamar la igualdad de derechos, establecer la posibilidad incluso del voto de los afro, de los de las personas de color y de los afrodescendientes, a pesar de todo eso, un siglo después, todavía en los autobuses de los Estados Unidos de América, se leía estos asientos son para blancos, o estos autobuses son para blancos, no era extraño ver letreros de restaurantes, de salones de belleza, indicando que eran espacios solo destinados a blancos, por igual las universidades, las escuelas públicas, eran espacios que estaban sobre todo en los estados del sur, limitados a determinado origen racial. El sur perdió militarmente la guerra de secesión, la pierde ante los estados del norte, y tiene que aceptar tres elementos, tiene que aceptar el hecho de que la esclavitud no puede ser la base económica de la economía, tiene que aceptar la ocupación militar del norte, y tiene que aceptar la, evidentemente, la mayor importancia política y económica de los estados del norte, pero no perdió la guerra cultural, no la perdió. Es así. Lo que hizo fue transformarla del estado, el estatus quo anterior, se levantaron monumentos a los generales perdedores, Cortis, el general Cortis, el general Lee, entre otros, y se mantuvo, por la vía civil, esa segregación que tú dices, que no necesariamente estaba basada en la ley. Solamente te agregaré, Conde, que el primer gran capítulo de Martin Luther King, tú que mencionaste lo de los autobuses. El boicot. La NWAC, la NWAC, que era la asociación para el avance de la gente de color, organizó esa campaña de boicot, y cuando él cayó preso por más de un año, salió de ahí convertido en un líder que había logrado que la Suprema Corte de los Estados Unidos tomara la decisión de terminar con esa segregación en esa parte nada más. Pero fíjate lo importante que tú dices, y que siempre lo dices desde esos micrófonos, uno te mira a veces con con cierto escepticismo, a veces confrontando las ideas, cuando tú hablas de que el ejercicio de transformaciones y de y de reconocimiento de derechos es un ejercicio de ciudadanía. El ejemplo de la vida de Martin Luther King no es más que eso. Una demostración de que a pesar de que la constitución de los Estados Unidos de América, a pesar de que fallos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos reconocía esa igualdad, los estados del sur buscaban artilugios legales para mantener esa segregación en las escuelas, en los espacios públicos, en los autobuses, en todo lo que tenía que ver con el reconocimiento de derechos, incluso a pesar de que la constitución le daba el derecho al voto, se inventaron primero en sus constituciones, casi todos los estados del sur, concibieron las exigencias del cumplimiento del pago de impuestos o la necesidad de un de una ascendencia determinada, la llamada ley de los abuelos, en la que se generaba una desigualdad a aquellos que no sabían leer ni escribir para los negros, porque los blancos que no sabían leer ni escribir, conforme a esa ley, sí podían votar por el reconocimiento que se hacía por sus ancestros, que sí tenían derecho a votar, buscando todos los artilugios, todos los medios. En ese espacio, en esa historia, nace Martin Luther King, que no era un cualquiera, tuvo una sólida formación académica. Su padre, su padre se llamaba igual que yo. Igual. Era el más destacado posiblemente de los líderes del protestantismo en el sur de los Estados Unidos. Es así, y ese no era su nombre original, ese no era su nombre original, toma el nombre de Martín Lutero, que en su original idioma, era Martin Luther, y solamente agregando el apellido King, y ese nombre que aún resuena en la historia, reitero, es importante porque logra, vamos a decir, hacer posible lo que ni la constitución de los Estados Unidos, ni las enmiendas, ni la misma guerra de secesión pudo lograr. Como refería José Luis Mendoza, él no era más que el un un pastor en en la iglesia de Montgomery, que muy joven, logró ser el pastor de esa iglesia, no trascendió, sino cuando arrodilló y llamó la atención a esa sociedad norteamericana haciendo un boicot a los autobuses en Montgomery por más de trescientos ochenta y dos días, señores, es un año completo, que logró mantener en un boicot a esos ciudadanos con un método que es el llamado método de desobediencia civil. Eso se llama conocer el sistema y sus debilidades. King era un gran estudioso de la sociedad estadounidense. Es así. Y sabía que si le provocaba dolor de bolsillo al sistema, el sistema iba a cambiar. Y ese dolor de bolsillo de que los negros no estaban tomando las líneas de autobuses, terminó en que la en mil novecientos cincuenta y cinco, la corte entonces dijo, no se pueden segregar los sistemas de transporte. Y aún así continuaba, y tú señalabas la conferencia, la conferencia sur del liderazgo cristiano, que su origen fue la conferencia de líderes negros del sur sobre el transporte e integración no violento. Esa esa confederación que fue fundada por Brian Rosting y Joseph Lowry. Lo de Rosa Park no fue accidental, como mucha gente cree. Hay gente que cree que eso, ay, le pasó a Rosa Park y a otras jóvenes la prepararon para eso. Es así, eso fue un trabajo de inteligencia. Pero fíjate, esa conferencia fue después que se organizó todas las iglesias, ya no solamente era la suya, ni su comunidad en Montgomery, que impulsó este tipo de protesta y método, porque había otros dirigentes, y recordemos a Malcolm X. Que prefería la violencia. Que prefería la violencia y otros tantos que no confiaban en Martin Luther King. Pero él se puso al frente de esta conferencia y en el año mil novecientos sesenta y tres en agosto, en aquel histórico agosto, organizó una una concentración, una marcha que se convirtió en concentración en ese en ese mismo año, y a los pies de Lincoln pronuncia aquel histórico discurso que está en las letras de la historia. La marcha a Washington por los derechos, primero del trabajo y de las libertades. Pero lo grandioso no fue el movilizar a tantas personas, no se esperaba tanta gente en una un espacio como ese. Dicen que doscientos cincuenta mil, pero yo que he caminado ese espacio, creo que el cómputo se quedó corto porque están las imágenes, están las grabaciones de ese discurso que aún al día de hoy a todos nos eriza la piel cuando escuchamos yo tengo un sueño. Yo lo digo después de comer cada tarde. I have a dream. Oígame, el el poder levantar esa voz y lo que al levantar esa voz logró Martin Luther King cuando proclamaba que soñaba con que los hijos de los esclavos pudieran comer con los hijos de los dueños de esclavos, donde soñaba una sociedad más igualitaria, donde esa proclamación de una constitución que decía que todos los hombres eran creados iguales, fuera una realidad en los Estados Unidos y esa voz no solamente se sintió en los Estados Unidos de América, sino que se sintió en todo el mundo. Creo que recordar a Martin Luther King, fíjese, decir, condes, antes de que tú continúes con tu interesante relato, que ayer, precisamente, en la iglesia bautista, el Becknexer, que era donde realizaba sus sermones Martin Luther King, donde él era el pastor. Bueno, ahí estuvo ayer, por primera vez en la historia, un presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, estuvo ahí en ese mismo púlpito, habló y destacó lo que es la historia de Martin Luther King y la lucha en Estados Unidos por los derechos civiles. Muy bien, y lo bueno que destacar, aunque no era una lucha individual, eran de muchos actores que lucharon por esto, gracias a estas luchas que hemos esbozado, gracias a ese boicot de Montgomery, gracias a esa concentración en Washington de 1963, se logró dos leyes importantísimas. Perdóname, hermano, ese señor Biden es el que le han encontrado la casa llena de documentos clasificados. Le han encontrado tres paquetes, hay una investigación. Parece que él sabía que el FBI se le iba a tirar y entonces voluntariamente está entregando todos los documentos. Martin Luther King. En el gobierno de la mañana no se esconde nada. Miren. Nada se esconde. Miren lo interesante, fíjense, en el año 1964 se logra la aprobación de la ley de derechos civiles y luego del 65 la ley de derechos al voto de 1965. Dos cositas con relación a la primera de esas leyes. Primero que la presenta John F. Kennedy, antes de que lo mataran. Así es. Y hay que decir que sufrió uno de los grandes boicots de filibusterismo que es una táctica de los legisladores válida en Estados Unidos que hablan y hablan y en esa ocasión duraron retardar la legislatura por 82 días. Qué barbaridad. Hablando y hablando a veces sandeces con el ánimo de retrasar una legislación y de que la legislación perima. Lograron su objetivo y una vez es asesinado John F. Kennedy, Lyndon Johnson, quien era su vicepresidente en honor precisamente a John F. Kennedy, a pesar de que él venía de un estado del sur, tuvo la osadía de en su memoria hacer aprobar primero la ley de los derechos civiles en 1964 y luego la ley que hizo posible que ese voto que ya estaba reconocido en la en la constitución, las diferentes enmiendas, que la misma suprema había dictaminado que debía ejecutarse esa 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 igualdad entre las diferentes personas en ese territorio, no es sino hasta que se toman disposiciones y que le crea una sanción penal a la a las autoridades y a las personas que no cumplieran con hacer posible el voto de las personas de color, bueno pues se lograron con esas dos legislaciones a consecuencia de ese activismo de Martin Luther King que hay que reconocer que en el año mil novecientos sesenta y cuatro premio Nobel fue reconocido con el premio Nobel el la persona más joven en ese momento es recibir el premio Nobel de la paz que sirva esta intervención humilde nuestra para recordar la memoria el nombre de ese gran hombre que aún en nuestros oídos aún en toda la humanidad ahí como lo hizo a los pies del monumento a Lincoln sigue resonando pidiendo igualdad como Montesinos lo hizo siglos antes pidiendo igualdad pidiendo equidad pidiendo justicia en ese discurso de tengo un sueño llévatelo cundo ¡Suscríbete al canal!